Ya, ahora vamos a ver el desasodio de la corteza cerebral. Hay que tener en cuenta que su origen se está dando en el palio. Ahora, tienen que saber qué es el palio, ¿ya? El palio es solamente una capa, o sea, una cubierta de un manto que le está dando al telencefalo. De ahí va a formar el palio. El palio está formándose por dos. Uno que es neopalio, y el otro arquipalio. Ahora, el neopalio es la capa profunda, mientras que el arquipalio va a ser la capa superficial. ¿Ya? Ahora, como les decía, este arquipalio va a ser capa superficial. Mientras que este neopalio va a ser la capa profunda. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta que este neopalio es el encargado de ir a formar a las células maduras. ¿Ya? Pero lo más importante se lo va a descalcar al momento del parto. Porque en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal hay dos tipos de células muy maduras que nacen a ver. Tenemos en el lóbulo frontal a las células piramidales. Mientras, en el lóbulo parietal lo tenemos a las células granulares. ¿Ya? Eso es lo más importante. Este es el cuerpo estriado. Eso me olvidó. Y este que lo estamos viéndole como en vaginación es el plexo coroideo. ¿Ya? Ahora vámonos a las comisuras. Las comisuras hay que tener en cuenta que son los encargados de la formación, ¿cómo se diría? De la comunicación. Estos son los encargados de la comunicación entre hemisferios. Ahora, vamos a tener el grupo de tres. ¿Ya? La primera se lo va a conocer como la comisura anterior. Esta comisura anterior, él es el encargado de comunicar. Este, comunica. El bulbo olfatorio con las áreas con las áreas cerebrales, ¿ya? O sea, con las áreas cerebrales relacionadas con la olfación. Comunicación. Luego tenemos la otra, que es la comisura comisura hipocámpica. Comisura hipocámpica. Esta comisura hipocámpica, como su nombre le dice, que está seleccionado con el hipocampo. O sea, va a ser la comunicación el hipocampo con el cuerpo mamilar y el diencéfalo. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende todo? Bueno, en el diencéfalo, lo más importante tenemos también aquí, sería específicamente el hipocampo. No, el hipotálamo. No, específicamente ahí, esa zona siempre va. Luego tenemos el otro, que se llama la comisura del cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es el encargado de comunicar un hemisferio con otro hemisferio. O sea, sería interhemisferio. Ahora vamos a ver el líquido cefalosaquídeo. Hay que tener que este líquido cefalosaquídeo está secretado por los plexos coroideos. ¿No ven? Se está secretado por los plexos coroideos. ¿Pero cuánto va a secretar? Hay que tener en cuenta que va a secretar aproximadamente de 400 a 500 mililitros al día. ¿Ya? De líquido cefalosaquídeo. Este líquido cefalosaquídeo tiene que caminar por el sistema ventricular. ¿Ya? Como está caminando por el sistema ventricular, tiene que ir a terminar en un lugar muy específico. Termina en el sistema venoso. En el sistema venoso subaracomídeo. ¿Ya? Pero, ¿mediante qué se va a transportar hacia el sistema venoso? Gracias a las granulaciones aracnoideas. Es que pase el líquido cefalosaquídeo al sistema venoso. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el desarrollo del sistema nervioso vegetativo. Hay que tener en cuenta aquí las dos partes, simpático y parasimpático. La parte simpática se encuentra en la región tóraco-lumbar. Mientras que la parte parasimpática se encuentra en la región cérvico-sacra. ¿Por qué se lo dice cérvico? Porque va a tener su origen en el tronco encefálico. ¿Ya? Hay que tener en cuenta aquí, la quinta semana. La quinta semana del desarrollo embriológico va a tener en la cresta neural, un desarrollo de unas células llamadas las células neuroblastos simpáticos. ¿Ya? Los neuroblastos simpáticos. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta que estas células tienen que migrar, o sea, hacen migración. ¿Ya? Ahora, va a migrar a tres lugares específicos. Unos que van a ir delante, no, laterales de la médula espinal. Otro que van a ir delante de la aorta. Y otro que va a ir, ¿cómo se le diría? A los órganos específicos. ¿Ya? Porque están migrando también. Ahora, los que van a ir a los laterales de la médula espinal, son los que van a venir a formar la cadena simpática bilateral. Ahora, los que van a ir delante de la aorta, son los famosos llamados ganglios preaórticos. Y los que van a ir a los órganos, son los famosos llamados ganglios orgánicos, pero no son tan remarcados estos. Lo que sí son los más importantes, son los de la cadena bilateral simpática, porque van a empezar a formar estos, los troncos simpáticos. Mientras que los que van a ir a formar los ganglios preaórticos, tenemos ejemplos a ver de los ganglios mesentéricos, de los ganglios celíacos. Ahora, vamos aquí, a la región parasimpática. ¿Por qué se lo dice cérvico? Porque tiene su origen en el tronco encefálico. Y la sacra tiene origen en la región sacra, ¿no ven? ¿No lo ven nomás? ¿Ya? Desde la S2 hasta la S4. Pero lo que a mí nos interesa es lo del tronco encefálico, porque en el tronco encefálico es origen los nervios, ¿no ven? Ahora, estos nervios van a llevar la información parasimpática, pero no son todos. Son seleccionaditos. Tenemos al tercer par craneal, tenemos al séptimo, tenemos al noveno y por último al vago, al décimo. Estos cuatro nervios son los que van a llevar la información parasimpática. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Hay que tener en cuenta esto. Esto es muy importante. Esto lo estoy seprensionando, que es el ganglio. ¿Ya? Este es el ganglio. El ganglio va a tener una fibra anterior y una fibra posterior. Lo anterior se lo llama podganglionar. Y lo posterior se lo va a conocer preganglionar. Esto es muy importante para cuando se lo lee en respectivo a los ganglios. ¿Ya? Bueno, hasta aquí hemos acabado todo el tema de embriología del sistema nervioso. Y no se olviden compartir, en dar me gusta. Así crecemos más. Y gracias. Gracias. Gracias.